Hola que tal, muy buenas a todos amigos y amantes de las orquídeas, mi nombre es Adrián de la ciudad de Ibarra, Ecuador. Hoy está haciendo un poco de frío aquí porque nos cayó una lluvia después de que había unos soles tremendos y bueno, como quien sabe decir, después de un calor inmenso viene pues también un frío inmenso. Esperemos que la época de lluvias se había retrasado, pues regrese ya que estoy con mis orquídeas bastante secas. Entonces prácticamente tengo que regarlas a diario y bueno, esta lluvia no nos cae mal para refrescarlas de aquí, que no suelen pasar temperaturas de 22, 23 grados más o menos. Hemos llegado a tener temperaturas de 24, 26 días a la máxima. Ahorita estamos a unos 16, 15 grados centígrados, así que es una temperatura buena para las orquídeas que tengo aquí, que son de bosque montano y que bueno, vamos a estar explicándoles. Esta breve introducción es para contarles que el video de hoy va a tratar sobre lo que sería por qué no florecen las orquídeas, aprovechando que hay un diferencial de luz. Bueno amigos, esta es la Zimbidium Clash Moon Pine Venus que tengo. Es una planta bastante adulta ya, tiene alrededor de 5 o 6 años como pueden ver. Es un híbrido de Zimbidium, costó 27 dólares y bueno, como pueden ver las flores son bastante grandes, siquiera tienen unos 12, 15 centímetros de diámetro y tengo como 8 flores en esta. A ver, 2, 4, 6 más, tengo como 12 flores de aquí y la que tenía antes de esta vara ya murió, es la que dio primero. Aquí tengo otro Zimbidium que está botando flores. Esta es una Zimbidium Clam o Zimbidium Almeja. Y bueno, son plantas que requieren un diferencial de luz. Necesita que haya periodos de una iluminación bastante alta, que normalmente aquí en el Ecuador suele recurrir todo el año, pero que en esta época debido a los cambios del fenómeno del niño, cambió para más o menos hasta diciembre. Entonces la flor debía haber salido en septiembre. Floreció tardíamente esta necesidad. Si ustedes tienen o viven con una, tienen su orquídea con una floración durante todo el año, aquí podemos ver un Aciotroquilum murino, que es una de mis favoritas. Lo que va a pasar es que va a ocurrir como esta planta que tengo aquí, que es una Caucaea nubigén, que está a una, estaba dentro de la casa a una iluminación constante, pero no sacaba la flor. Cuando otra Caucaea, que vamos a verla, y es porque no existe un diferencial de temperatura, perdón, de iluminación. Entonces esta Caucaea vivió la iluminación adecuada, por lo que finalmente dio su flor. Normalmente la iluminación tiene que ser bastante alta, pero como saben ustedes, filtrada. Y por supuesto también tiene que ver la temperatura. Tiene que existir un diferencial de unos 10 grados de temperatura entre el día y la noche, para que las orquídeas puedan florecer correctamente. Esto se logra a través de, pues, metiéndolas a la casa por la noche. Si es que ustedes viven en algún lugar tropical, y que la temperatura se mantiene constante, pues, este, es un poco difícil que resulte, resulte favorecida estas orquídeas, ¿no? Entonces tienen que utilizar lo que serían métodos para poder, que ocurra este diferencial. Por eso es siempre mejor utilizar, digo, tener orquídeas que sean nativas o que tengan similares condiciones de su hogar. Voy a mostrarles otras pocas orquídeas que están empezando a florecer, y es por este cambio de iluminación en río, en lo que serían las bases normales del clima, ¿no? Tenemos aquí una de varas altas, que es una Sirtroquilum minimum. Es una planta bastante amplia, pero la flor es de este tamaño, es algo irónico, ¿no? Esta planta tiene que florecer más o menos para, tenía que florecer para agosto, y está recién floreciendo por lo que les había mencionado antes del cambio de iluminación, que estaba bastante, bastante raro, ¿no? Y finalmente tengo aquí la más bella de todas, que es una Sirtroquilum serratum, que seguramente irá sacando la vara hasta que sea marzo de este año, y pues botará sus flores. Eso es con lo que sería por qué las orquídeas no florecen. Bueno, como ustedes pudieron ver, sería la práctica más bien dicho, lo que sucede en los problemas de iluminación suelen ser recurrentes simplemente porque, porque no están teniendo diferenciales. Supongamos que las orquídeas piensan, ¿no? Cuando no tienen ese diferencial, sus células no se programan, sus hormonas no responden, y por lo tanto la planta piensa que, por esta temperatura, no es de época de florecer. No va a haber mosquitos, no va a haber tal insecto que me ayude a polinizar otra flor, así que ¿para qué florezco? Entonces no gasto energías de enfloración, que puedo sacar más bulbos, crecer más, y florecer cuando ya sea época. Listo. Entonces, si nosotros vemos que hay alguna falta en la iluminación, podemos ir por ese paso solventándonos. Otro paso para solventar lo que puede ser, puede ser lo que ocurriría con la temperatura. Normalmente, en lo que es climas tropicales, no existen diferenciales muy grandes de temperatura. Yo, por ejemplo, estoy literalmente en la línea ecuatorial, y vivo, pero a una altura de unos 1.800, 2.000 metros sobre el nivel dermal, lo que se considera cierre ecuatoriana, que tiene un clima benigno, pero que suele ser frío en la época lluviosa o invernal, como por ejemplo ahorita. Entonces, existe un diferencial de temperatura de 10 grados entre el día. Por ejemplo, al día estamos entre 23, 24 grados centígrados, hasta 25, y por la noche ya estamos entre 13, 15 grados centígrados, cuando no hace mucho frío. Si ustedes viven en países, o en la costa ecuatoriana, o en la costa más bien de toda Sudamérica, o de países tropicales, pues lo que va a suceder es simplemente que la planta va a pensar que no está en su época de floración. Entonces, ¿qué es? Dice, volvamos al ejemplo anterior, la planta piensa, bueno, no ha hecho frío, no ha hecho calor, entonces no debo florecer, porque ningún insecto va a salir en estas épocas y no me van a polinizar. Y al no polinizar, pues simplemente la flor pierde su efecto, entonces mejor crezco hasta que la planta siga. Es por eso que suele suceder que muchas orquídeas botan hojas, botan hojas, botan hojas, botan vulvo, botan vulvo, pero nada de flor. Es simplemente por el diferencial de temperatura o por la resistencia a la iluminación que tiene, sobre todo. Esos son lo que serían las causas principales del no florecimiento de las orquídeas. Espero que este video les haya gustado, amigos. Espero que le den un gran like, se suscriban y lo compartan. Espero que la pasen muy bien. Adiós, amigos. Les saluda Adrián. Cree que es dueño de la calle, si pueden oírlo, es como... Creo que tiene el escape dañados. No, no, no sé, altera la tranquilidad. Voy a ver qué está sucediendo.